suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es la sanción por escoger arbitrariamente el fondo de cesantías del trabajador no consignar las cesantías antes del 14 de febrero de un determinado año y no realizar el pago de los intereses de cesantías bueno son varias cosas lo primero las cesantías hagamos un pequeño contexto las cesantías son una prestación social al igual que los intereses de cesantías que tiene la obligación de pagar el empleador el empleador tiene que pagar esas prestaciones sociales sí en qué consisten las cesantías él por cada año elaborado o proporcional si de pronto no trabajó el año completo sino que fueron seis meses ocho meses sea el año completo proporcional ese trabajador tendrá que pagar un salario a título de cesantías sí pero estas cesantías él no se las paga directamente al trabajador no es que tenga y ya se acabó no el empleador tiene la obligación de cada 31 de diciembre a hacer un el la liquidación para saber cuánto le corresponde de cesantías al trabajador hace el corte y tiene hasta el 14 de febrero del año siguiente sí es decir del 31 de diciembre el 14 de febrero tiene para consignar esas cesantías en el fondo de cesantías que haya escogido ese trabajador si recordemos que hay dos clases de hay unos fondos de cesantías que son privados y está el fondo de cesantías público si entonces una persona puede escoger si es si pertenece a uno privado si pertenece al público entonces el empleador llega el 14 máximo 14 de febrero y él lo que hace es consignar las cesantías del año anterior si tiene hasta el 14 de febrero para hacerlo los intereses de cesantías son diferentes los intereses de cesantías son el 12 por ciento del valor de las cesantías pero eso sí no se consignan eso sí yo tengo que entregárselos directamente al trabajador entonces esos intereses de cesantías yo tengo que entregárselos a él a más tardar el 31 de enero del año siguiente sí de entonces si él son los intereses de cesantías del 2018 pues entonces tendré que presentarle pagarle perdón los intereses de cesantías en el año 2019 y al 31 de enero del 2019 esos intereses no se consignan vuelvo y repito estos intereses se pagan directamente las que se consignan son las cesantías bueno entonces revisemos cuáles que cuáles son las sanciones si yo decido no consignar ese dinero o no pagar entonces en el caso de las cesantías si yo decido no consignar las cesantías hay una sanción que es la establecida en el artículo 99 de la ley 50 del 90 sí y será que por cada día de retraso cada día que yo me demoré en consignar las cesantías tendré que pagar un día de salario mínimo sí entonces la sanción moratoria que puede ser cuantiosa si yo me demoro muchos años en si yo nunca le consigné al trabajador pues él podrá a futuro demandarme y un juez podrá condenar a ese empleador a pagar esa esa sanción moratoria entonces si pasaron dos años pues entonces eran dos años de salario sí el valor de un por cada día de retraso un día de salario sí si yo no consigno y también hay una consecuencia si de pronto yo decido no consignarlas sino pagárselas al trabajador es decir yo decido ay no el 30 de diciembre qué pereza yo ponerme a estar consignando en fondos no 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 tenga trabajado yo le entrego tenga y tenga y le entrego a todos sí eso tiene unas consecuencias también y es que el artículo 254 prohíbe que yo haga eso dice yo no puedo hacer pagos parciales de cesantías ni completos ni parciales directamente yo tengo es que consignarlos sí entonces qué consecuencia y si yo soy yo yo decido hacer ese tipo de cosas pierdo el dinero o sea es como si yo nunca se lo fuera entregado al empleado al trabajador yo le entregué el millón de pesos de las cesantías y resulta que no tenía que entregárselo sino consignarlo pues entonces se hace cuenta como si usted no vaya no entregó ese millón de pesos y tendrá entonces que es el un millón de pesos ir y consignarlo en el fondo de cesantías sí entonces es una otra consecuencia que hay respecto a las cesantías respecto a los intereses de cesantías qué pasa si yo no los pago o si me demoro en pagarlos dice la norma que si yo no pago las intereses de cesantías o me demoro en pagarlos yo tendré que pagar el doble del valor de las intereses de cesantías entonces si los intereses de cesantías eran 200 mil y yo no lo pagué pues entonces tendré que pagarle 400 mil pesos de intereses de cesantías todas estas situaciones como les dije uno el trabajador puede ir y reclamarlas ante un juez laboral y me van a condenar a mí como como trabajador y dos puede también el ministerio del trabajo investigar si yo estoy incumpliendo a usted no me le está no me está consignando las cesantías investiga tenga su multa si tendrá que pagarla a favor mío y fuera de eso vaya y paguele el trabajador lo va a demandar para que usted tenga que pagar esa esas cesantías entonces esas son las consecuencias de no digamos llevar en regla de no respetar las normas que regulan las cesantías y los intereses de cesantías y y y y y y y Gracias.